En un piano de la escuela de música, como si nada, comienza la melodía La gente aplaude por la maravilla y él se distrae con la sintonía La cosa tan linda que es suerte y llorar de emoción Y cómo te animas a hacer solo por una canción La banda sonora del mar es una canción de Djavan Y mientras en Checa se van, vistiéndote en pista a drag queen Somos complices sin nombre, llenos de soledades, de orden y desorden De buenos días, somos complices de bon Siempre subiendo el tono, certera natural Hacer posible arribar Siempre con el corazón En una canción Con las dos manos entre blanco y negro Las notas van buscando huecos La partitura ya está formada Y ni un silencio en el pentagram Qué cosa tan linda que es suerte y llorar de emoción Y cómo te animas a hacer solo por una canción La banda sonora del mar es una canción de Djavan Y mientras en Checa se van, vistiéndote en pista a drag queen ¿Algún que hay en la sala? Somos complices sin nombre, llenos de soledades, de orden y desorden De buenos días, somos complices de bon Siempre subiendo el tono, certera natural Hacer posible arribar Somos complices sin nombre, llenos de soledades, de orden y desorden De buenos días, somos complices de bon Siempre subiendo el tono, certera natural Hacer posible arribar Y siempre subiendo el corazón Siempre con el corazón Siempre con el corazón Siempre con el corazón En una canción ¡Una canción!